Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Parte con muchos problemas Bainette y se queda en la última posición conjuntamente con Snow Hill. Viene a buscar la punta, Sunsin Nefarious ha tomado cinco, seis cuerpos de ventaja. Al segundo lugar se coloca Amanda Rose, en el tercero por dentro avanza Shisa Bezazi. En la cuarta posición lo está haciendo Miss Maya y en los últimos dos puestos están Bainette, última se ha quedado Snow Hill. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, escapada en punta, está Sunsin Nefarious contenida por su jockey Kevin Radke. Ha tomado unos diez cuerpos de ventaja. Al segundo lugar avanza Amanda Rose, en el tercero lejos está Shisa Bezazi, más atrás está Miss Maya. Y en las últimas dos posiciones Bainette y Snow Hill, 22-3. Es el parcial de los primeros 400 metros siempre con Sunsin Nefarious en punta. Ahora en 46-2 para la media milla, se coloca cuatro cuerpos ahora Amanda Rose. Hacia el tercero trata de acercarse Shisa Bezazi, en el cuarto lo hace Miss Maya. Quinta Bainette, última, continúa Snow Hill. Mantiene la punta Sunsin Nefarious en la número cuatro. Tiene dos cuerpos de ventaja sobre Amanda Rose, que está segunda al tercero. Se acerca Shisa Bezazi, también inicia un buen avance Miss Maya. Recta final de Golden Gate Fields, 1-12-3 para los 6 fairlamps. Pasó a la punta Amanda Rose, por dentro, viene colándose Miss Maya. Y por fuera se lo propio Shisa Bezazi, por dentro Miss Maya está emparejando. Pasa a dominar la competencia, vuelve Amanda Rose. Por fuera Shisa Bezazi, domina Miss Maya. Va a ganar Miss Maya y ganó Miss Maya. El segundo es para Shisa Bezazi, la tercera posición para Amanda Rose. Cuarta, muy apareadas, Snow Hill Bainette. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!